Mal inicio del mes de noviembre para el IBEX 35, que cae hoy un 1,85% hasta los 8.873 puntos y desciende un 3% en dos jornadas, borrando gran parte de las ganancias acumuladas en el mes de octubre, del 4%. El sector financiero ha vuelto a ser el principal lastre tanto para la bolsa española como los principales parques del viejo continente, con un retroceso en el índice sectorial de bancos europeos del 2,7%. Además, Gas Natural pierde un 2,9% después de presentar sus resultados trimestrales, con un descenso en el beneficio durante los nueve primeros meses del año del 15%. Ahora, los inversores vigilan lo que ocurra en Estados Unidos. A las 7 de la tarde conoceremos el documento de la reunión de la Reserva Federal, ante el que no se espera cambios en su política monetaria, pero sí pistas de cara a la importante reunión de diciembre, cuando podría volver a subir tipos un año después. También vigilan las posibilidades de Donald Trump de llegar a la Casa Blanca, lo que ha hecho que el euro se dispare un 0,5% frente al dólar. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.